Yo, que pasa chavales, hoy os traigo dos partiditas que salieron con mi compa el Javi Estaba haciéndole un coaching de Aquiles, la partida si que duró creo que unos 40 minutillos o así más o menos Y como la segunda duró menos, pues la quería meter en el mismo vídeo para no tener que hacer otro Así que ya sabéis, si queréis ver la de Aquiles, pues os dejaré en los marcadores la parte en la que dura la partida de Aquiles Y si queréis ver la de Catulu, pues la de Catulu, solo si queréis ver las dos, pues las dos Pero bueno, la verdad es que el Javi juega bastante bien, ya lo digo en mi streaming después cuando termino y demás No se lo digo a la cara porque si no se puede, se le puede subir el ego Pero la verdad es que el chaval juega muy bien y se notan en las mechanics y las skills y demás Así que nada, espero que disfrutéis de él Y nada, un besito y nos vemos durante esta semana con probablemente más coaching Así que nada, adiós Vale, un Aquiles contra Hercules, vale Eso quería yo, quiero en Hercules Todos muteados, me gusta, juego en español, tío Sí, sí, me siento bien Joder, mía, tío Punto negativo, ya no tienes nada plus Adelante un poco si quieres, hasta el bufón Eh, sí, tíralo un poco para este Mystical, ¿no te hace Black Zone de primero? Eh, no, me lo empecé a hacer el otro día, la verdad Creo que me lo hago de segundo o de tercero aquí Yo me lo haría de primero, la verdad Más que nada porque tiene buen daño para el blue Al principio Y eso, ¿qué es? ¿eso qué es? 10 de 15 de... De protecciones más 50 de vida Eso te hace de Black Zone al uno Sí, la verdad es que ya se nota Eh... Que mierda, es un puto cabrakan Aquí tienes que tener cuidado Ese minion te está jodiendo Por eso te he dicho que Tienes que tener cuidado Eh... Es un cabrakan O sea, me ha medio gustado el start Lo que pasa es que luego me he dado cuenta de que era un cabrakan Y te iba a decir que ibas a perder el push igualmente Con el Black Zone capaz que lo matabas, tío En verdad no Pero... Bueno, reflejos ¿Quién? O sea, ¿qué hace el Shukuyomi? No entiendo Ah, poco, la verdad Uf, muy pocas potis, tío Tienes que tener cuidado Aquí vas a perder un montón de waves Vas a perder mucho pasta Vas a tener que tener cuidado para el siguiente blue Esto es muy bueno, la verdad, para ti Que esté el Shukuyomi aquí troleando Aquí le puedes pokear bastante, la verdad Está muerto, ¿no? Ah, qué pena, tío Buen zoom Troleado el Shukuyomi, tío Me ha beneficiado más a mí, que es la verdad Está bien Esto muy poca gente lo hace No entiendo, tío, por qué Lo de... O sea, vale Te comes un poquillo de ganas de dos repichas Pero te estás farmeando toda la pasta que perderías Anyways No sé por qué no se lo veo a mucha gente, tío Cuidado ahí, vale Buen zoom Es que no te pokees mucho aquí Para el blue Es que sinceramente yo preferiría comerme estos minions La verdad Es que te comes demasiado daño Y mira dónde está tu humbaz, tío Es que no sé dónde está el Shukuyomi Pero ahora mismo En SPL te hubiesen invadido 800 veces Y en Skrims Opino que también Si no, está troleando el otro equipo O sea, Dani ¿Cuánto es el primer back si te haces el Blackthorn? Eran 1550 más 300 Más 4 O sea 1900 de pasta para pillarte Cal y Blackthorn Y guard, creo, ¿no? O no El Blackthorn si te pierdes el tier 1 son 1550 Eso, pues ya está Con 1900 Bastante Bastante viable, la verdad No, ya, ya Pero es que igualmente El Blackthorn al principio es mejor, tío Aquí te tienes que baguear for sure Usted es una troleada Bueno, no te ha congelado Wave Ahora no te bagueas Ya está Blinkear su blink En caso de que lo tenga La verdad es que Estaba aquí como medio troleando La verdad ¿Deberías haber perdido? Sí No, no Deberías haber perdido Creo que el vago no tiene blink Y la esquiva bastante fácil Y sus habilidades Sí Y es que María era ya la mística La verdad Es que te la he comprado al 1 Más que nada Porque si te hacía el otro al 2 No te daba para el Kalyz y Wards Así que Sí, por eso Por eso me lo vendí El Kalyz y Kalyz Es trolear bastante Sí Es que por eso, tío Blackthorn de primero Bastante más importante Está muerto ahí ese O no Creo que sí, ¿no? Un básico más ulti ¡Oh, qué pena, tío! Se ha como medio escuchado, ¿no? ¡Uh, me gusta eso! Muy sexy Pues Le metí el básico ante el blink Por si se me iba a dar ejecuta No, sí, 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 sí No, o sea, es la play, ¿no? Está muy bien Espero que Vale, te iba a decir Espero que el Jumbano Se está haciendo el puto blue, tío Cuidado aquí Si te hubiese ultiado No hubiese muerto Creo que además Si hubiese muerto él, yo creo Está bien De un guard ahí, ¿vale? Estoy dudando, tío De si el Kavrakhan Se podía haber salvado ahí Con una ulti, tío Creo que no, ¿verdad? No tiene maná por eso Creo ¿Ah, no tiene maná? No, no, no Le chacé porque no tiene maná Está chilling tú aquí No le pegues Huye y ya No es worth Se me olvidaba que tiene blink Sí Se me ha olvidado hasta a mí, chaval Te iba a decir Ten cuidado que tiene blink Pero es que se me ha olvidado ¿Se está haciendo el 1? Ah, tiene un bankroll, tú No, no Si, si Si va a full daño Tan solo con llevar el starter se de mierda Tanque lo que quiera Que troleada del Jumbass, tío Floating Pillow, tío Troleadísima ¿Qué te has metido ahí? ¿Es eso en lo alto? Supongo que sí Se da master, ¿no? Supongo Aquí seguía Esta la grabé Después de hacerme el coax La grabé al día siguiente Aquí seguía en 2650 Delo o así Llamante 1 Ah, vale Eso te iba a decir Son los masters Bueno No, no Esta sección es God Me enseña cosas que a veces ignoro Para eso está, hermano Ponte el guarda arriba Una escabia de fe ¿Qué espera, tío? Digo que se calla ¿Os hacéis el fire aquí? Aquí no Pues deberíais haberlo hecho Tenía el Jumbass en izquierda Sale tu blue en 30 seconds Más o menos Aquí tienes muchísimo kill potential Deberías haber dado sea para adelante Bueno, igual lo matas Aquí me cago Aquí me cago Sí, te cagas, te cagas Pero, a ver No está mal Aquí lo pueden matar Vale, está bien rectificado Bien rectificado El Shukuyomi No tiene ulti el Shukuyomi Lo pueden matar Ah, pues sí tiene ¿What? ¿Qué tiene? ¿Cuánta vez? Párame el vídeo Supongo que tiene Yo-Tunes Ah, vale ¿Cuánta vez? Aquí la zila, bueno No hace una mierda La verdad Es que coño A ver, tira por atrás Siempre tienes que hacer la zila ¿Tiene yo Tunes? Ah, sí Vale, vale Entonces sí Aquí me piro yo Y la zila no sé qué hacer La verdad A ver ¿Qué hace? Entra por detrás Y lo falla todo Se come una polla Hostia puta Hostias Qué rica play La verdad Qué rica Tío No tenía el 3 Yo creo que ha entrado Con el 3 Sí Creo que sí Que no entra con el 3 Tremenda Tremendísimo Falla el 1 El 2 Y se va con la ulti Se mete el stun Se acaba el stun De Shukuyomi Espectacular Vamos Igual Eso te lo voy a decir Yo es que porque pensaba Que el Shukuyomi No tenía ulti Pero si tú ves Que tiene Jotuns Y te va a ultiar ahí Podías Podías haberte comido Un tic Luego Te metes en la torre Y lo matas ahí Cuando salgas de ese ulti Con tu 1 Digo yo No, pero es que Le blinqué Y me gasté el 1 ahí Claro Le blinqué Tras suya Tire el 1 Pero Ya, pero No, ya, ya Digo O sea, a ver Tira para atrás ¿Quién tiene razón, Miguel? A ver Echa para atrás ¿Dónde es? Aquí, ¿no? Aquí Aquí Quédate, quédate aquí Qué pena No ha salido el básico Aquí que me blinqué Sin meterle en la torre ¿No? Es que A ver Has blinquéado A la vez que lo has ulteado O sea Ya ahí no podía rectificar Evidentemente Sí Si hubiese esperado Medio segundo más Yo Si el pavo hubiese tenido Si yo hubiese sabido Que tenía Jotuns No lo hubiese blinqué Porque evidentemente Va a tener ulti Y si el pavo Te va a ultear en la boca Te quedas en la torre Y ya está Y le yuqueas Y le yuqueas El Le yuqueas Daños y demás Y con el 3 Y con el 1 Luego lo matas Y ya está Vale ¿Viste lo de Otis? Sí, sí que lo he visto, hermano Eh No sé Es una putada tremenda La verdad No lo conocía mucho Ni nada Pero Pero eso Siempre que hable con él Eh O sea Me llevaba bien No tenía ningún problema con él La verdad Pero bastante majillo Y siempre O sea Más de una vez, tío Fui al equipo del Vaporis Y demás Para Para hacer de coaching La verdad Y el pavo era súper Súper majo, tío Una putada nueva Eh Es que sin torre Ya es una putada, tío Eh Llamaría a Bulwar La verdad Bulwar Antes que ir en Gis Sí Mala Pasan bien otros Paso con el WoW de ayer Me lo pasé Ese fire Y estando tan por detrás Quizás va a hacer el fire Antes que iros al piro O sea El piro antes que irse a la gol Que es la play correcta Pero es que Creo que no te hace falta tirar el doble La verdad Creo que ya puede ser fácil Que rico Buen daño La verdad Y la verdad Que de locos Cabra con sí Literal, eh Literal No sé No sé, tío No me convence Esta línea, la verdad Me daría bastante preso Quédate aquí Exacto, quédate aquí Y ya está Yo me hubiese guardado el 2 Más que nada Porque el pavo no lo había visto En la wave Y quizás Escuchando el 2 Yo hubiese ido del tirón Y me voy a dirte La verdad Pero esto lo voy a dejar Vale, sí Y curarme de aquí Con la wave Si, aquí te curas Más que nada Porque te tienes que quedar Con meter la torre Sabiendo que Están en gol Pero no sabes Si están en gol Porque tus guards Son demasiado defensivos De tu equipo Aquí tienes que hacer Yo hubiese intentado Ir a minivax Y luego Vuelves a A full wave Tienes nivel 12 Con full genjis Y beats Así que Yo hubiese hecho eso Pero bueno Igualmente Si sabías que estaban en la gol Que no era el caso Sí que Sí que tienes que ir A por la torre ahí En ese momento Tienes que hacerte aquí El escorpión O backs o algo Te vas a robar No, Javi No, por favor Por favor, no No, no, no Mira, no, no Tienes que hacerme el escorpión Antes Antes de estar aquí Haciendo nada Sí Podrías haberte lo hecho Más que nada Porque O sea Probablemente Luego hubieses tenido Que ir a hacer Otra wave Porque el Cabragan te hubiese ido a tocar los cojones Eh, pero Pero bueno, que más da, es Free Fire ¿Sabes? Tienes que esperar ahí Igualmente Leaderboard del Tiri está en el puesto número 8 Genial, la verdad Me alegro Que la gente siga jugando Tiri tanto como antes Aquí ya vaqueas Full Genji Beats, Dog Wars A ver si te da para el blue No sé, tío, la gente tirando a mi ¿Vas a Juan? Let's get it Que raro, andame ese Cabragan, tío Voy a ser invadir de calle, ¿no? Pues Ricardo ¿Quién es? ¿Quién es el top 1, Vox? Ah, el Steamix Nice hook Eh, tienes el 1 Nissan, el 3, ¿verdad? Tienes todo el Nissan, ¿no? Con el Aquiles Bueno, sí, la ulti también Está bien, tú tira wave aquí Está bien, está bien Aquí recuperas un poco Está bien, ya la has rotas Está perfecto Esa torre, no sé si cae sola Pero se queda un hilito, si no Creo que sí Y esa, y esa gol Vais a llegar un poco tarde Pero a ver si podéis rascar un poco Bueno, el Jumbaz parece que no quiere pelear Porque no tiene el Speed Súper importante el Speed Es un normal, tío Ah, mira, está volviendo Es buena, es buena Nice Me gusta Y ese Hércules, y ese Hércules Buen salto Ay, qué pena Ahí ya afuera O sea, aquí ya Ya habéis recuperado Bueno, ya he rentabilizado Más bien la rotación He intentado generar Cabala, pero Ha pillado un muy buen passing Aquí pushé a medio Pushé a medio Aquí ya no tenéis que hacer nada Aquí ya habéis perdido la gol Joder, tío Tu estilo me está poniendo muy nervioso Es muy torpe, tío César en el top 20 ¿Qué opina Julio? Que me tiene que canjear un coach, tío Que deje de ser un beta, loco Dile eso, por favor Allowed to play smart again I'm so good That I'm playing With my mind Este game de las 3 AM mínimo Hombre, si era master La verdad no me convence Ningún teammate Tuviones Pero bueno Aquí está bastante bien La verdad ¿Qué te haces ahora en teoría? El black zone, ¿no? Supongo Sí Es que me pintaba muy bien El bulgar que me dio un genji Igualmente no está mal Pero es que el bulgar Está demasiado fuerte ahora Creo Y con Aquiles no A veces no Cuando tienes el 3 En cooldown O sea, no en cooldown Sino, ves Con el 3 y con el 2 Tirados Como que no rentabiliza Bien la pasiva del genji Por eso a mí nunca me gusta Hacerme genjis Y la ulti Creo que la ulti Si te entra en cooldown Pero vamos No estoy 100% seguro Pero creo que sí Diría que sí, vaya Vale, buen send Y va el pirómano Ahora lo voy a mirar En tu siguiente ulti Pero es que eso hermano O sea, cuando tiras En una teamfight El 2 y el 3 Casi 100% Te come full daño Mágico de una, ¿sabes? Es una teamfight fuerte Y claro El 2 no te baja el cooldown El 3 no te baja el cooldown La ulti La tienes up siempre Y el stun No lo has tirado ¿Sabes lo que te digo? En plan, el stun lo tiras Cuando tiras después del 3 Por eso te digo, tío Que no es tan rentable Pero realmente sigue siendo Un buen ítem Sobra esa ulti Y mira, la ulti Tampoco tendrán cooldown O sea, es que es una mierda La verdad Ahora que lo veo el genji Es que no rentabiliza Nada es posible, tío No me había dado cuenta de eso No hay garantías Pero no puedo ganar No sé No sé Creo que no Prefiero un Prywell La verdad Una winged No está mal Del todo Pero es que La winged Para quién Para el Tsukuyomi Porque los demás No tienen El low Igualmente no Messi ¿Hace efectos Si ejecutas a alguien? No, es justo O sea, es justo cuando Cuando entra en Cullon Claro, porque cuando tiras la ulti No te entra en Cullon Entonces Es cuando la fallas, me refiero Cuando no ejecutas Cuando no ejecutas Que te puede servir bastante más que el Genji La verdad, para chassear o lo que sea Tiras una ulti para chassear o para huir Incluso, y si tienes un pavo cerca Tienes escudo y stun La verdad que me parece bastante mejor Que una winga de aquí Y el bulwark por encima del Genji ¿Cuánto va el bulwark? ¿2350? Si, si creo que si Esto me huele fatal Huge knock-up ahí Matáis al cabra Matáis al cabra Ay, es que la fila Es nivel menos 4, tío Ahí tenías que haber tirado beach Porque te vas a comer mucho daño ¡Oh! ¡El ratón! ¡El ratón! Sí, sí, el ratón Sí, el ratón Aquí ya te tienes que mirar ¡No, no, no! ¡No! No, que convence Imagina por eso Porque si Si tiras beach bien Te mueres, cabrón Bueno, yukes, though Me gustan Me gustan los yukes Pero es que ahí O sea, a ver Póngame la team Para entrar otra vez Es que está bien jugado Pero es que no está optimizada, tío O sea, lo que te digo Echa, echa para atrás Echa para atrás Vamos ¿Va para? Sí, sí Eh A ver Vale Aquí Blinquea sin insta, loco Alto, sí No te comes el slow Y luego aquí Vale, eso está bien Luego Vale, buen target switch La destila ult al aire, supongo Vale, buen uno Es que me la quita la destila, tío Menos dos Aquí hay pre-beats Pre-beats Antes de tirar el dash Esa ultima la tienes que dar, evidentemente Eh Y luego es que este blink No me convence para nada, tío Es que mira, hermano Primero Insta-beats A eso Y te mueres Ya está Pero los Jujers después me gustan O sea, la team fight está bien He hecho con focus y demás Simplemente tienes que Dar la ulti Y blinkarle instant al tos Pero luego la he hecho bien Igualmente Pero eso Más que nada para que sea perfecta Eh A ver, es que eso, tío El blink a la caribdis Ya teniendo el windemon Le han salido un par de críticos Es que, claro Eso ya es RNG Es que no sé por qué hay RNG En un juego de skill Pero bueno Eh Es que es eso, tío Claro Si no te sale un crítico Estás bien Si le sale un crítico más Te mueres Y tira insta-beats Entonces Ante la duda No tira el blink Que es RNG Suerte ¿Cómo? A ver, a ver, a ver Echa para atrás, echa para atrás Echa para atrás Al F8 Que quiero ver con cuánto pin tienes Suelo ir con 150 o así siempre ¿Qué dices? ¿Pero dónde ibes? ¿En Canarias? No, que no alegante ¿Y por qué tienes 150 de pin? No lo sé No, de pin no, coño Perdón De 10 FPS Ah, no, no Te digo pin Ah, de pin no De pin solo tener 70 o así Yo, Alex Muchas gracias por esos cuatro meses Muchas gracias, hermano Aquí matáis al cabrakan Huge zoom No sé Ya, no, sí, claro Yo también Yo también te hubiese dicho Que tirasen la ulti ahí ya instant Eh, aquí ya Pues no tienes mucho que hacer La verdad Pues ese te va a ir Estaba claro Ese es un base Se ha entrado bien ¿Vale? Vale, bien, bien, bien Tirando una vida, tío Qué pena Podrías haber seguido diveando La verdad Podrías haber Tirado full W Vale, haciendo calls Creo que es el primer solo Que veo haciendo calls, eh Ojito Yo las hago Las tuyas son una mierda Vox No me toquen los huevos Me ha llegado calls útiles Bueno, vale, vale Te perdono, Cuban Te perdono Aquí ya vaqueas Aunque bueno Si quieres Sí, sí Está bien, está bien Que no me había pillado A nivel 19 Pero vale, vale Me gusta, me gusta Eh, yo hubiese hecho wave Antes que esto, la verdad Porque aquí me quedo A nada, a subir Creo que no subo No, sí, sí Subes Me has pillado a los minions Más que nada Porque le he quitado formeo Al inepto este Ah, bueno Sale 18 Ya Esa chica Es por culo Vale Eh, va bien Tío, pero es que Eh, que dios Que ese winged Puedo tener un Pride W Full cooldown Con el blue Y con el blackthorn Siren 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 Sí, ahora que Después de saber Lo del 2 y el 3 Que no entran Cooldown No, no No, ni la ulti Ni la ulti Tampoco Si es que es deplorable Ahora que lo pienso Se ha escuchado algo, ¿no? Sí Y yo que lo queé Con tu team Si la has escuchado En el blue Joder, tío Nice stun Vale Messi Ahí Debeito 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 W W Nice Me gusta ese dash Pero el 12 es un normal No ha gaseado Sí, no ha gaseado Ah Cuidado Vale Eh La verdad que yo me iría O sea Intenta robar blue O te vaqueas No hay más No hay más Porque ya está demasiado low Sin beast Como para entrar Puede zonear Al fire Hombre Te has curado bastante La verdad Tenía buenos potis Hombre No tenéis Tenéis Cero wars La verdad Ya me está Call No sé si me convence Estoy honest Tenéis los dos frontlines Eh Es que yo no lo haría La verdad Es que es demasiado risky Para una ranked Es demasiado risky Para una ranked Sí, sí Yo aquí pensaba Que era claro Fire Pero Vale Nice Kyo Pero el humbaz Tío Qué clase de problema Tiene en la cabeza Yo me pondría La tienda Como la tenía yo La verdad Yo también la tenía Como la tenías tú Pero Que los ítems Se vean en los tier 1 Y en vez de En plan En dos columnas En plan Ahí todos amontonados La verdad Que me Me servía O sea Me 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 era más útil Tío Eh ¿Qué ha pasado? No, no Aquí Tabuleo Ah, vale, vale Eso lo he dicho Porque Como que encuentran Los ítems antes ¿Sabes? Van si sabe Dónde están Si no pues Pero igualmente Te deberías acostumbrar La verdad Porque es bastante mejor O sea A los nuevos No se lo digo ¿Sabes? Pero O sea A los nuevos A los malitos Como vosotros Que estáis en plata A este chaval Que ya Que ya está en máster Pues Punto positivo para él Nah, es mentira Yo creo que Deberías hacerlo todos La verdad Deberías hacerlo todos Eh Es que no sé Si es fallo tuyo O fallo el Jumbaz La verdad Es que Si Me refiero A blink Bueno, no ha blinqueado Tú tenías blink Para blinquear Con él Con la ulti Es que Me parece Me parece que Demasiado Eh Precipotado El engage La verdad Aquí blink Vale, perfecto Me da igual Esa ulti Y ese Sukuyomi ¿Está jugando la partida O qué está haciendo? Si, no sé No sé qué está haciendo Sabiendo que su equipo Está en la mierda Y te voy a ganar La partida yo solo Vale Este va a quedar Está bien Tírate Vis Para su stun Vale Y le yuqueas Un poquillo La ulti Carga El carga básico A ella A ver Nice Si, va Quédate Full espectral ya Me gusta 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 Me quedan 20 minutos Chilling, chilling Contenido de calidad Has hecho un coach Y de apuche Ni lo voy a hacer Tú estás muy Tú estás muy xd Que si chac Que si apuche Que si artio Loco Que si Odince No Bueno Odince Y chac también Y artio también Lo que pasa es que Me toca los huevos Prefiero de un tir Cerberus no entra Y ya entran Todos los picks Que sean Viables Entre comillas Tío O sea Me refiero Si os vais a jugar Un Agni Pues me cago en vuestros muertos ¿Sabes? Si os vais a jugar Un Cabra Pues me cago en tus muertos Pero otro coach Igual Porque yo que sé Es medio viable ¿Sabes? Pero que pereza Que nadie quiere ver eso Ni yo lo quiero ver Concentro digo todo ¿Cuántos Aguiles van? Bastante la verdad No sé que manía Tenéis con Aguiles Porque lo empezaste A jugar O sea No te digo Me salieron como No sé cuántos Míneos de Aguiles Tío Antes de Antes de que se estuviese Viendo el SPL Y de todo Tío Os han copiado El Final Game And Company Dios No es lo que quita Ese babo What? Es un carajo ¿Qué cojones? Yo creo que yo Uf No tiene Divin Bueno No debería llevar Divin No es mal Me sobra Sí, sí Me sobra Con la ulti El Creo que se va a la mierda La teamfight Por esta ulti El mío también es Aguiles El tuyo va ahora Moonhoaller Por si estás ¿Estás? Me dijiste Arturo ¿No? Cabrón Qué mentiroso Nice yuk Eh, a ver Pónmela 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 otra vez Que me he empanado Tío Eh, vale Es que esa ulti Claro, ya pierde mucho potencial Pero bueno Y aquí tienes que tener cuidado Que no tienes Beast Pero igualmente Estáis uno más Este Blink Me usa para el espacio Pero espérate un poco más Porque el agua no ha llegado Y tu equipo No está haciendo nada de daño ¿Sabes? Espérate un poquillo después Buen espacio del Bakun la verdad Busco un stun ahí Nice Le gasta Beats Sigue, sigue Están ganando un poco Aquí con la ulti Aquí por ejemplo con la ulti Haría mucho más Ese Pau hubiese muerto For sure Bueno, debería morir igual ¿No? Ah, qué pena Vale, nice Qué pena Es que Eso, tío No tener la ulti Te ha perjudicado mucho ahí Porque no tienes las Beast Entonces, pues eso Y luego el Bulward Y el Prygwen Estoy 100% seguro Bueno, el Prygwen no Porque ha tirado una ulti muy mala Pero el Bulward Quizás te hubiese salvado No creo que te hubiese salvado Pero bueno Por lo menos hacía más tiempo La verdad Y en general Bueno, no estoy seguro El Bulward tiene más vida Que el Gengis Pero no sé si Prods Prods creo que no, ¿no? El Bulward Tiene 60 Si no recuerdo mal Y el Gengis que tiene 65 65 Hombre Tiene más vida Yo creo que es más value Sí Aunque el culo Es que con Aguilas No varía que ni se Vendía la Mystical Por un Discord Es que para eso Me venden la Winge De esa pocharda Que tienen, ¿no, tío? Es que la Winge ¿Para qué, brother? Para que el top No te meta un Un Root Un Root Que es un Stump O sea, un Slow Que... Sí, es que está horrenda, tío Es que tendrías Una Winge perfecta Aquí ¿Qué coño ha pasado? Que tu equipo Ganaba la Team Fale en derecha Que han chaseado Ah, no La Ciudad se ha muerto Eh, la verdad La verdad que esto Me sobra, tío Más que nada Porque... Eh... El Fire sale ahora Y si morís aquí Porque el Fenix No lo tiráis de una Ni de coña Que se paga Daseado, ¿eh? Nice Sí, sí Dasea Lo loco Eh... Como que la Carid Mi tío ha tardado muchísimo En baquear, la verdad Yo creo que esta cola Era bastante Regulera Igualmente vais a morir Ya ha muerto Tu ADC Por lo pronto Y el Bacchus Huele mal también La verdad Por eso te digo, tío Pero bueno Prefiero... Y yo prefiero que hagáis Calls Si os deis cuenta De que son una puta basura Antes que no hagáis nada Por miedo a Que sea una puta basura La verdad Aquí lo suyo Habría así Esperarse al Fire Sí Va aquí Setup Para el Fire Si es que no tiene ningún War Ni nada Se van a hacer ellos El Fire Probablemente ¿A qué se refiere Julio Cuando dice lo del espacio? El espacio que hay Entre tú Y tu Backline Es decir A tu Backline Le va a divear La Frontline De su equipo Que en este caso es El Hércules Cabrakan Y el Suguyomi Que tiene que entrar después Y tú Vas a divear Con el Bacchus Humbats Uff Muchísimo daño aquí Eh... Ulti ahí Vale Y tú vas a divear A su Back A ver Ah, qué pena Cuidado aquí Ulti fuera ya Yook al 2 Yook Huge ulti El 2 To be honest Nice Yook No pongas el Sentry No pongas el Sentry Vale Eh... Pero eso lo he dicho Es el espacio Que tú creas Básicamente Porque no juegas tú No encuentro el teclado Le perdió ¿El Bulwark da 80? No 80 da la peste Eso te iba a decir Ese es el único item Que da 80 ¿No? Sí Eh... Si da 80 El Bulwark Es una troleada Que no te lo estés haciendo Bueno, a Norges Que se lo hayan bufado Ah, da 80 Vale, pues Me está troleando Entonces ¡Un uno, un uno! ¡Oh! Y aquí Aquí ¿Estabas empanado o qué? Sí, sí Estaba empanadísimo Qué pena El día Lo hubiese robado yo creo No sé si con el... Eh... Con el 1 y está Sí Sí, yo creo que sí Si no Por muy poco Aparte con el 1 y está creo Y con el 1 y con el Axe Creo que mataba a Lerq También Qué cabrón No me tenéis para nada Tío Es que esto es típico de rank La verdad Las counterplays Ellos hacen el fire Y deberíais estar posicionados Para gol Eh... Más que nada Porque ellos van a buscar Un reset Y vosotros ahí Tenéis que ir full gol ya Tío Porque además es la tocha Y creáis un montón de tiempo Tío Sobre todo en la way De la derecha Pero aquí ya vais Como medio tarde Tío Igualmente el otro equipo También parece que tiene Una hora menos en Canarias Y... Eso pero... Esto déjamelo Tío Eso es una tropezada Ahora no No sé cabrón ¿Qué está haciendo? Huge ultimo Con más Ese rojo me gusta Tengo que cambiar Estancia defensiva En algún momento Por culo tío A mí Yo seguía con esta Todo el rato La verdad Es que la movement speed Me gustaba demasiado Creo que me la cambio Pero en el último A ver No está mal Pero tampoco ¿Sabes? O sea Me gusta más la movement speed La verdad O sea Como que Me puedes argumentar Que no se note mucho Pero Yo si lo he notado Que te diga Huge stun O sea ulti ahí Entre cuatro La verdad Yo no lo hubiese tirado Más que nada Ya bueno Pero más que nada Porque No es un carry ¿Sabes? Ahí se va a morir 100% ese pavo Qué troleada tío La verdad Del cabra Un blink ahí Vale Está bien Está bien Está bien Está bien Está bien Está bien Que yo Que ha hecho el Bacchus Tío La lampilla Que hacen mierda Creo que el Azila Aquí entra por detrás ¿Y el Azila? A ver A ver What Creo que el Azila Entra por detrás Enganchan al Bacchus Bueno al Bacchus este Y lo parten por la mitad Aquí el Azila Creo que la Asea Va dentro No sé qué hace Ah no No ultea ahí Se come dos básicos Luego se come un ulti De todos Pero se va al Fenix A ultear No si 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 la he visto ahí Caminando tranquila Mira 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 Su casa Si está ahí En la línea De la tier 2 Aquí tienes que hacer Un poquillo de tiempo A ver si pueden tirar Tus minions A la derecha No te precipites Tanto con los stuns O sea Ahí normalmente Bueno si el pavo Hubiese tirado el 1 Si que te hubiese salido bien Y se hubiese cortado Pero normalmente ahí El pavo siempre busca tirar el 2 El fire lo tiráis El otro equipo está durmiendo La verdad Se ha echado una siesta Pero tremenda Y tú tienes ulti aquí Y está bastante huge Ahora para matar A un frontline Y aquí No te han hecho ningún caso Han tardado mucho en atacar La que ahí tenía ulti Voy a haber ruteado Y al cabrakan También Y moría for sure Ten cuidado con los stuns O sea Tiene poco cooldown y demás Pero es que Si pasa cualquier cosa Ahí tienes que tener más paciencia Que entiendo que es para pokear Y demás Pero ¿Ves? Va Es huge Cuidado 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 Que te comes mucho daño Con el Con el buff De la ulti Aquí va que atea Este poti A ver que poti te hace ¿La alfa O la que debes hacerte? A ver Yo creo Hueles a alfa A ver ¿Qué me hago aquí? No me acuerdo ¡No! Casi No, no Esa es la que te tiene que hacer En verdad Esa es la que te tiene que hacer Pero Pero quería ver Tío Quería ver Este es su segundo coach ¿A qué te refieres? ¿De ir el Javi? Sí Sí A mí me dirías de todo Si te hiciesen la Que no gordo Que esa es la que te tienes que hacer Cabrón Lo compenso No estar en estancia defensiva Con la poti Vamos A lo mejor Sí Bueno Me da igual Te tienes que hacer eso Así o sí Lo otro es trolear Cabrón Ni que fuese Si fuese un Shumukong Capaz te lo compro Pero vamos Si es que con Aquiles Ahora mismo Solo quieres hacer setup Y ejecutar O sea Hacer setup con el zoom ¿Para qué coño quieres eso? ¿Sabes? Es que no Es que la Esa poti no es para vosotros Ya digo yo Que no es para vosotros Me da igual Que de penetración Bueno Como si aún ejecute Tío Debería zonear Aquí A ver ¿Qué tal? Ten cuidado Cuando tiene pitch No debería cambiar La distancia de armadura A mí me sigue gustando La número de pitch Pero sí que Te argumento también O sea Te compro también Que te la cambies Va a full defensa mágica Curioso Ah porque tienes Porque tienes Tienes que Y la wingers Es que la wingers no está tan mal Pero es que Plaga yo tiene mejores Estaría sacando más value Creo que la wingers La wingers No 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 Literal Pero es que para nada Ya no sé Es complejo Loki Loki Vale Ese guard me gusta Ese es el dash Yo ahí hubiese dash Hubiese bliqueado De una Me suda Me suda tres cojones Uuuu Uuuu Vale has hecho muy buen espacio Anyways Para tu Para tu team Para el fire Está huge Está huge Está huge Eh Pero Pero eso Escúchame O sea Evidentemente Es demasiado risk Pero Ahí Cuando escuchas El dash del toth Tirarlo en la pantalla ¿Ves? Ahí blinqueas De una hermano Ya ya Es que normalmente Ahí estás como medio empanado ¿Sabes? Porque no estás preparado Para nada Pero Ahí tienes que estar Full ready Y aquí por detrás Vale Sigue 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 Vale Aquí te perdono Que no me hagas a Cancels Porque no he sido empanado Te hubiese muerto Aquí haz tiempo Y ya Tienes que esperar A tus humbats Tienes ulti en 5 Puedes Puedes hacer cositas Yo me hubiese quedado Un poco en wave Para que hubiesen ido A por ti La verdad Hugh Chul Tiene el cabracan La verdad Espectacular Está jugando Impresionante Una pena Que no hayas dado la ulti Porque aquí tendrías La doble fácil Y se os va Se os va a escapar ¿No? Sí Yo diría que sí Qué putada Tío Si no le salta Viejo humbats Creo que sí Ah mira Oh Ha fallado el 3 Lo mata con el cruiser Oh Oh Uy Potimum O sea Si hubiese Hacer un Que jugo más Que jugo aquí 4 borros De combat No sé ¿Cuántas sensi tienes? El juego con la predeterminada No me la ha cambiado 25 2 Ah Qué pena tío Que me ha fallado ese 3 O sea Como que Te han girado A meter el 3 Deberías haber esperado Un poquillo más Porque ahí te han muerto Por eso Haber esperado el 3 Y luego el 1 Sí No pero Se escapa nada Macho Otra delante Bueno ¿Quieres que te la delante? Sí Sí Pasa Pasa Uff Ahí está Ahí está Aquí Hombre A ver Es bastante raro Que estén ahí Esperando O sea En mi izquierda La verdad Supongo que tendrían Info de que estabais En la gol O no sé Que lo que es Pero vamos Bueno Ese zoom Pues Puedes Sí Sí Eso te iba a decir Y aquí se lía Uff Es un beat Para una vez Que te desirve La pasiva Cuidado 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 Puff Puff Malarda Un día Bacus Aquí Dasea La Caritis Bisa X Ahí yo Ulteaba Del tirón Ya Para acercarme Ahí al 2 Pero bueno Está bien Igual Tienes otra vez La ult Huge Nice Eh bueno Un cabra Campuchando Medio Por alguna razón Que no entiendo ¿Le da tiempo A tirarlo? Si no Creo que sí Si no Lo salta El Bacu Muy buena Teamfight La verdad Hombre Está bien Aguantar La ulti Ahí Lo que pasa Que Yo creo Que Era necesario Acercarse Ahí al Toz Por si acaso Más que nada Por si acaso Es que Más que nada Por si acaso Por lo que pueda Pasar Pero bueno Está bien Aguantado O sea Me la ha hecho Muy bien Después Te lo compro ¿Cuántas ulti Ha fallado De Zila? Todas No ha dado ni una Y creo que Creo que no ha dado ni una No ha dado ni una Y si la ha dado No Y si la ha dado Irrelevant No ha quitado una mierda Sí Al cabra Que le ha dado una ulti Ah no Mentira Sí pero El cabra No El cabra Le ha dado una Pero le dio a 13 La Zila Le dio el 2 Le dio el 2 Creo No sé Ni me acuerdo Ni me importa La verdad ¿Dónde vas? No sé ¿Dónde vas? ¿Por qué? No sé Porque patata Supongo Es que este vaqueo Es muy random Más que nada Porque No me pones el sentry Y pierdes Tendría que estar zoneando ya Claro Pierdes la posición Del zoneo Y de dar info A tu team Y cuando tú llegas Al fire El fire ya está a mitad de vida Aquí os pueden hacer El lío Montepillo Que yo Ese pavo Tiene problemas En la cabeza Que pereza Tío Zoom Nice Ahora ulti Cuando tiene el 1 Bueno Está bien Si le hubiese estirado O sea Está bien No tirarla a ella Vale Aquí ya finiciáis Supongo Deberíais ir full Deberíais ir full La verdad Aquí Tienes que blinquear Para crear espacio Como está haciendo otra partida Y que tiren el fene Y dices Ay dios El super yon Tío Que yo ahí En verdad Si Si O sea No tenéis nada De info De su equipo Solo al Hércules Os podían Haber vinculado Con un backdoor Tuviones Muy 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 aquí La verdad O sea Tenéis cero info Nice Timing La verdad A ver Échame Échame un poco más atrás Por aquí Un poco más Eh Aquí Ah bueno Los habéis visto ahí Vale Vale Y se estaban Backeando Vale Vale Eh Si la verdad Que si No me Fijé Estaba mirando más A ver Dónde estaba El super yon Vale Entonces te lo compro Pero si no lo veis En ese ward Te baqueas instant Hermano Pero instant Más que nada Porque si el sukuyemi Está haciendo split No veas a nadie más En el mapa Tienes tres fenitao Huele raro ¿Sabes lo que te digo? Sí huele Huele chungo Huele chungo Pero si la has visto ahí Como suku ha estado Autistrando toda la partida Digo Pues no habrá ido nadie Bueno ¿Y sabéis? Ni idea Huge timing Vale Pues vamos a ver la otra Eh Si si ¿Hay daños? No Que pena No No Me olvidé ponerlos Va va Ponme Ponme la otra Vale buena build Que elo Eh 2700 O sea Rocky Una con Izanami ¿Te la verías? Eh No La verdad que En plan No sé si te perjudica Cargar el tercer básico Porque como que luego Tardas más en dar El primero ¿Sabes? En plan Y si Y si no hace más daño ¿Para qué? ¿Sabes? Pero no sé si perjudica Eh Pero bueno Por lo menos Me lo cargas Y eso me sirve Pero no sé si perjudica Un basiquillo Un basiquillo Un basiquillo Vale Aquí corres No sé si no te tiras Por ti Ahí le tendría que pokear Otra vez con el uno Y le vas dando básicos Le hubieses pokear Otra vez con el uno Y básicos Me Todos los katulus Que me habéis enseñado Tío Me La pasiva del katulu En plan ¿Qué es lo que es? ¿Sabes? Que tiene reducción de daño Y demás Uh Que bien la he hecho Dios Es que Ese es el problema Tío Como no te has puesto agresivo En la segunda wave El pago cogido Ha hecho lo que a la gana Y como tiene mejor push Que tú Porque tiene básico en área El black zone al uno Y el Y el dos y el uno Que son mejores que los tuyos Ha pushado antes Ha subido al tres Ha periodo en minion Y luego Tampoco que a full hd Por eso Tiene que haber puesto agresivo En la segunda wave Aquí bueno Ay la virgen maría No sé What? Un poco quise La verdad Hostia Viene a robarme dos minions Eso bien Que si Aldo Pero me refiero Cuando le pegas al otro pavo Y le tiras el uno Y demás El tío quita menos Y tú te pones más lila Que además está guapo De lila Solo a ti Ya ya Por eso Y en la solo ¿Quién más está hermano? ¿Casper? O sea lo que te digo Es Loki Aunque ando Bueno si Es Loki ese Fua que pena Es pri otro minion La verdad No te está tratando bien El RNG La verdad Bueno el primero Ha sido culpa tuya Pero el segundo Medio medio Que pena tío Por no ponerte agresivo En el segundo de esto Me pierdes Me pierdes waves Y demás Igualmente Creo que la Mulan Gana al principio Luego está muy chilling Pero al principio Creo que si gana Y luego Breathplay Yo me haría mystical La verdad O no Es que el cooldown Es que el cooldown es daño Pero es que la mystical También Habría que mirar A ver que salía más rentable Yo creo que la mystical Ya sé que la mystical CDR con Cthulhu Luego más el blue Tienes 30% Pero es que mystical Te da el potencial Del boxeo A full HD Y la Mulan Y la Mulan 100% Se va a gastar La pasta En el black zone De primero No crees A bulwark Vale Es que que mal estás Yo aquí me vaqueaba La verdad Más que nada Para pillarme Breathplay 2 Aquí no me vaqueaba Porque se vaquea No, no, no Sí, aquí Aquí pucheas Aquí pucheas Breathplay Bueno ¿Se hace full Breathplay? Sí Vale Eso está bien Igualmente Vale No sé si me llega No te llega Te tienes que esperar Si te esperas No creo que Va a estar real blue Vale, vale Está bien Está bien Está bien Está bien Prefiero Prefiero eso La verdad Así llegas al blue Con Kali Y con Breathplay 2 Es lo que te estaba diciendo Al principio Está bien Está bien Creo que emulante Ultra DEA siempre Ultra DEA siempre Relativo Vale En cuanto a línea Mete una presión De locos Sí Freje eso No No la estás jugando mal ¿Quién es el emulán? Eh Ahora la veo Con Tauble No sé quién es Luego te la leo Ebol Boro Boro Boron 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 Seater Bueno no sé quién es Es una Murph El Loki Está en otro mundo Tío Eh La ulti me sobra Porque el Loki no ha ido Pero si no hubiese sido buena ulti Más que nada porque ahora Eres Free Gang Y tú le tienes más culo Aunque la suya Bueno ¿Quién coño es Shuku? Ah el Shuku Bueno aquí lo puedes matar Blinqueas y luego Blinqueas Ahí ahí Vale bien bien Eso te iba a decir Blinqueas y luego Blinqueas a tus minions Bien aguantado el 1 Huge Huge Back F2 Tienda Breathplate Mystical No te da para lo Mystical Wards Me gusta Me gusta Javi Me gusta Vale Tienes Blue Wave Totem No tengo equipo Un Muller 0-3 Contra un Hoji Hombre Hoji Había encontrado Pero vamos Luego late Un Hoji El Hoji El Hoji se hace El Hoji se hace hijos La verdad Vale Blue Puedes ir a minivax Incluso antes que No No te da tiempo Porque tienes que hacerte otra wave Aquí Uff Es que ves Tío Si la Mystical Tarda mucho En hacer esto Blue Y vas a perder Uno Si no dos Pero ahora que La has matado La verdad es que Está muy bien Esta compra De Breathplate O sea Estando igual O por encima Que es como deberías Haber estado Más o menos Siempre En general Está bien El Breathplate Igualmente Pero es que La Mystical Te da mucho Tradeo Vale Vale Bien pushar La waves La ulti no te la subo Vale Vale Te iba a decir Menos mal No te la subo Vale Bien Bien Ahora que ya estás Enorme La verdad Root Fear Eh Se la ha quitado Que cojones Creo que no lo tenía todavía Pongo un guard Back to wave Bien Porque no subirse la ulti Es mucho mejor subirse El uno y el dos Fear Cuidado con el tres Está chilling Otra vez otro uno Ahí en la boca Nice Vale El dos antes Que la ulti Me gusta Me gusta ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Vale Bien Bien Creando presión Con la mirada Me gusta Ah Pensaba que había Blinkado tú Digo que Si su cuyo me te ultea Está troleando Vale Esa ulti me ha gustado Porque yo tampoco me he esperado El ulti Mulan Porque era tan mala Que no me la esperaba Ahí te fuerza Ulti Y lo que hace es Darte a ti ventaja Porque luego haces El re-engage No sé Aquí el sobe Creo que sí ¿Qué hace el sobe? Ahí ruteas Y ya Ahí te piras Vale Vale Bueno ahí Puedes seguir haciendo daño Y demás Tienes todas las habilidades En instant Con katul Sí ¿No? Uy ese dash No me ha convencido Nada ¿Eh? Sí Puta mierda La verdad Cuidado con el pull O root En su defecto Uff Nada No me ha convencido nada Sí Porque el top de ese estaba yendo La verdad que no No tiene sentido Sí, sí O sea En plan Si lo hubieses cancelado justo Te lo compro Pero tan Ni eso ¿Dónde vas Loki? Tío Tampardísimo Aquí la verdad que No te obligo a quedarte A nivel 12 Aunque podrías Nah No creo Hombre Nah Se ha hecho minibax Deberías pushar y pirarte Sí Aquí no puedes Pero todo por dash Das de mierda Tío Que venga Místical Que fuerte Está esa build Tío Menos mal que no me la tengo que comer Está muy guapa Luego con el divini Con el divine Ya ves Que rico Ese divine También Sí La gigante La que le he visto hacerse Al Benji En la SP Ah 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 Me pierde mucha presión Haciendo esto Me pierde mucha presión Haciendo esto Me pierde mucha presión Haciendo esto Me han dado un huevo así Dios 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 Renovando Wards Me gusta Nice Aquí no te puedes ir muy lejos Que sale tu blue Puedes hacerte minibags Incluso Me sobra ahí eso Porque tú te comes demasiado poke Y deberías haber ido a farmear Pero te has pokeado Aunque bueno No sé si te Ese blinging muy muy meh la verdad Es que no es que es muy... O sea Está bien después la kill Pero es que ahora os vais a morir los dos Y tu ultea No tu ultea vale Echa Echa pa' atrás Es que En plan estás a un centímetro En plan, literalmente Si le das al W 0,02 segundos Yo creo que llegamos Con el rango del 1 Luego aquí tanqueando bien, yo pensaba que no ibas a tanquear Así que bien, positivo Lástima que no tuvieses el knockout ahí Pero bueno Ahí ese dash, supongo que es para la ulti Pero si el pavo tuviese seguido chaseando Y no tuviese tirado la ulti Estuviesen muerto, creo Más que nada por girarte ahí Pero es que la play, entre comillas, correcta Lástima de tro en el blue Es que ese gankeo Es muy malardo, la verdad Teniendo en cuenta el escudo de la Mulan Es ahí, no estando en la línea de tu torre Teniendo ella ulti Es muy risky Teniendo en cuenta que justo va a seguir Todo tu jungla Y toda su jungla El Tsukuyomi va a estar a la round Most likely Y pues Tú estabas demasiado low Y pues ha pasado lo que ha pasado Worth para el Loki Porque tú no te has O sea, para el Tsukuyomi Porque uno, tú no te has llevado la kill Se ha llevado el Loki Y el Loki luego ha muerto Mara del Tsukuyomi El cual se ha hecho Toda vuestra jungla Que bueno, le sacará un nivel y pico Así que Tienes que tener cuidado también O No cuidado Simplemente puedes saber Cuando es un buen gankeo Y cuando no Por mucho que el jungla vaya No tiene que haber hecho yo nada Le he dicho que no Y ya está O sea, sí Literal Y ya está Que es más fácil hacerlo en goms Y demás Pero Claro, el rank es bastante Más Difícil Contra Mulan Mejor Gaia Nunca mejor Gaia Yo soy la Mulan Y te invadiría el Blue La verdad Yo quizá hubiese ido Ah, se está baqueando Te lo regalo Ah, no No se ha baqueado Qué mal Arde ese 3 Buenas Nice Le ha ganado la presión Del Blue Me gusta No sé si No debería No debería No debería Me recomiendan una sensibilidad alta Yo juego con 13 sensibilidad Y el ratón Mira O sea Así el normal Luego si lo pongo Un full DPI Haciendo lo mismo Mirando se me va el ratón Y esto con los DPI normales Entonces Es que Vas a acostumbrarse Realmente Pero es que Depende muchísimo Tío Depende muchísimo De cómo te muevas Y demás Yo es que siempre he jugado He decidido jugar en sitios cortitos Despacio Ahora tengo un montón De espacio Pero ya es como que Estoy medio acostumbrado Y solo uso un cuarto De la de esta Esta rotación es buena Dase ahí O mete root Vale Podrías haberlo hecho antes Más que nada Para que no llegase Con la ulti Y yo que pesado El nil este Tío Joder Y Tima no para de pelear Es que te estrazo Te estrazo weando Objetivo Ahí tío Porque ahora sois 4 para 5 Sobre todo la DC Logi sin ulti No he visto Lo que le ha forzado El tiamada Pero el tiamada Está súper bien Anyways De cuando se ha puesto El uller Por encima del hobby Hombre En cuanto a aquí Si va como el cudo Uller En cuanto a fornado Ya Tienes que pens Aquí Le has regalado El uller A este equipo La gol Deberías defender aquí La verdad Esta es muy buena posición Cuidado aquí ahora Vale El Zoros antes Me gusta Forzas a Ergis Ahí Me gusta Aquí ya No te tienes que poner En Para que te pegan El houji Te estás exponiendo Demasiado En plan Estaba Mira Tira para atrás Mira No, no Aquí está Aquí incluso Hubiese blinqueado La verdad Antes que el 2 Antes que el día del 2 Y a chuparla Y ahora Esta ulti Está bien Zonea muy bien A Ergis Vale Y ahora aquí ¿Ves? Con la piedrecita Te vas pal toz Pero es que Te giras A meter ahí Un knockout Que no sigue Para absolutamente Nada Y te vas a morir O sea En plan Probablemente Te hubiese muerto De otra manera Puede Yo creo que no Pero podría haber Muerto igualmente Y aquí estás Intentando Devolver daño Vale Pero claro Para que te devuelves daño Si te puedes salvar ¿Sabes? Porque si te giras Por la piedra Uy Si te hubieses girado Por la piedra El Houye Estaba mal posicionado Para pegarte Y no sé Y si Si hubieses saltado Ahí sí que ya estás Donete creo Pero si no Te podías haber salvado Yo creo Pero bueno Es que Es mala Porque O sea A ver ahí La call correcta Es defender Porque puedes defender En plan cancelar Y ya Sabes Lo que pasa es que Ranked Tío Es que Vete a pusear Salvo Te digo Es que Que rabia me da Tío Cuando Cuando hacéis cosas bien Pero no sale bien Porque estáis en una puta ranked Me gustaría ver Más Coms Tío No tienes equipo Tío Tío Estoy en la elo Pues a ver si me traes Alguna partida Tío Vale O No sé La bull La bull Quint deja esta mierda O la bull Piso algo Guapo Tío Para ver Para ver Full com Si ahí Es cuando Puedo analizar Cien por ciento Is the band gone Bro ¿Ves me en posición Para jugar El juego? Como Como Estoy Lado Chilling Arms crossed I'm just coaching My boys Y ya el juego Ahí va gordísimo Hace cuánto que no juegas Desde el band Que cojones Tío Y ese bao que hace ahí Puuu los críticos Está saliendo bien Knock up Qué cojones Lleva a Sylvanus Tío No entiendo nada Lleva a Witchblade Y vida No lleva nada más Witchblade? La winged no? Es la winged Perdón Ah vale vale Y aquí ya Bueno Mi equipo Va como un culo abierto La verdad 1-8 Qué bien Gracias Gracias por enseñármelo No se está viendo El juego ya parte madre Sí Ya ¿Puedo jugar Off-camera? No ¿Qué pasa? Insane cómo Iresti hizo eso. No me acuerdo con la banda. Simplemente... La forma. Y obviamente la perma-bana. I mean... Voy a tomar... No sé... Una semana de SPL suspensión. O... Un mes. O algo así. No es mejor verlo desde arriba que con el Espectate. ¿No? Es mucho mejor verlo en el POF. Para ver lo que tú estás viendo. En plan, ¿para qué coño te voy a decir? Si estoy viendo el Espectate y estoy viendo a gente atrás de las paredes... No le voy a decir... Aquí ten cuidado porque... Estás viendo el Houji. No. Cojones. O sea, puedes ir más o menos a intuir, ¿sabes? Pero... Dios, es que esta partida huele a puta mierda, ¿eh? Javi, Dios. Qué madre. Sí, bueno. Es una noche, está demasiado por detrás. Qué pena, porque tenía un buen game aquí, tú. Contra el Shukidomi está muy bien. Contra el Tiamat. Bueno, el Tiamat va bien contra cualquier warrior. Aquí estaba desplipusheando muy bien. Y aquí puedes entrar por detrás. Esta es la team fight desesperada. Retreat, ¿por qué, tío? Mira, ya empiezan a luchar otra vez, tío. Es malo. Dash, ulti ahí ya, tío. Ya está, yo me la empujo a la partida. Ya, ya hacen disengage. Perfecto. Bueno, esa es vuestra team fight. Esa era vuestra team fight. La última oportunidad, básicamente. Sí, sí, sí. Porque ahora se van a tirar todo lo demás. A ver si mi ulti está demasiado perdido. ¿Vas a subir esta partida? Eh, es que me parece muy corta como para hacerla en un vídeo. Quizás la junto con el otro, pero es que se me va ya una hora y pico. Y... Se puede hacer un poco pesado, pero igualmente... ¿Qué coño? Si quieren ver la catulo, queda la catulo. Si quieren ver la de kilos, queda la de kilos. Si quieren ver las dos, queda la de dos. Las voy a juntar estas dos, me gusta. Aquí tienes que rotar. Pero es que no... Está en mitad de vida, sin maná, es que... Hay que intentar echar un root ahí y ya está, ahí te piras. Bueno, han dejado de chasear. ¿Qué te haces ahora, adivines? Yo me haría espectador, la verdad. Uy, espectador ahí. Yo creo que con el petra ya no me salva del joye tampoco. Hombre, ya, pero... Es lo que me tendría que haber hecho. Sí. Ah, hostia, perdón. No sé de qué está el puto de eso ahí, tío. Que troleado. A ver, otra oportunidad. Otra oportunidad. Root. ¿Y yo qué estás haciendo? En plan... Puta mierda, la verdad. Hay que cancelar al dos, no sé por qué. Tendrías que estar... Más diveando. Puedo me batir a la team fire a la entera otra vez. Para otro. Mira, mira, fíjate. Si tienes que morir, te mueres. Pero ahí tienes que divear más. Mira, tío, para atrás. Deja, déjala aquí. Aquí, vale, ese dos está bien. Automáticamente... O sea, es que mira esto, cabrón. Estás como tres segundos sin hacer nada. Una mierda. Y luego me tienes que blinkar ahí o dasear o hacer algo antes. Y aquí tienes que divear con el Jumbash. Si te mueres, te mueres, pero diveas. Y eso, para la procs es mejor tener un ítem a full que un al dos, ¿sabes? En plan... A ver, si te vas a hacer una win, que no te la hagas. Para la última team fight, digo. Pero eso, el espectral... Da igual que no te salvase, pero es que te lo tenías que haber hecho igual. Pero bueno, a ver, esta partida... ¿Qué más vas a poner? Ah, para pararlo. Ah, vale, vale. Esta partida no ha estado mal, me refiero. Has tenido un pequeño fallo ahí en la wave, en la segunda creo que ha sido. Que la Mulan se te ha ganado toda la presión. Más que nada porque, lo he dicho, él tiene más push. Tiene básico en área. Más dos habilidades que hacen más daño que las tuyas. Más black zone. Tú tienes dos habilidades de mierda. Que quitan 60 y 100. Y eso es lo que quita el 1 de ellas, ¿sabes? Entonces, tienes que pegarle más. Te activas más la pasiva y le echas para atrás. A base de qué? A base de básicos y punto. Probablemente te comas daño de los minions ahí. Pero es que... O sea, ella si se guarda el 1 y el 2 para tu melee, vale, mata el submele. Pero es que tú también hubieses tirado el 1 cuando el pago tuviese la pasiva cargada. Entonces tienes el fear. Y luego tiras el root para zonear. Más darle a todo su minion. Que básicamente es lo que tendría que haber pasado. Ella mitad de vida, tú un poquillo menos. Pero claro, es que luego has acabado a un cuarto de vida. Ella full. Perdiendo un minion. Perdiendo wave. Y perdiendo presión, ¿sabes? Entonces... Tienes que poner esas cosas en una balanza. Y luego... Eso, hermano. La última teamfight me tienes que... Me tienes que blinquear o tienes que hacer... Tienes que hacer más cosas. Es que como que te has quedado como... No sé si han sido dos segundos o qué, lo que. Pero ha sido como... Yo lo he sentido súper, súper largo, tío. En plan, como que te has quedado mirando sin hacer nada. Y así súper raro, tío. Y que iba como a blinquear. Al final no blinqueé. Un tirón, nada. Muy mal todo, la verdad. Sí. Pero por lo demás, bien. O sea, a ver, las rotaciones no han estado mal. La de la gol. Era necesaria. Pero es que una vez más el Rankers. Y los farmers han estado bien. Eso, tío. La Mystical de primero, pruébalo. Y luego me dices qué es lo que te gusta más. Pero es que... Pero empezar con la Mystical al 1. Si no, si vale lo mismo que el Pressplay, ¿no? ¿O no? No, vale, vale 50 más. Ah, entonces que tienes una poti menos, ¿no? Claro. O sea, en vez de tener 3, tienes 2. O en vez de tener 2, tienes 1. A ver. No, empieza con 3, empieza con 2. A ver, ¿o es eso o no hacerme el Hawk? No, no, el Hawk lo haces, el Hawk lo haces. A ver, te puedes... ¿Qué más da? En plan, la Mystical al 1, si es que tampoco te brinda mucho. O sea, te puedes hacer 5 potis y ya está. Es que yo vi... O sea, con Warriors, 5 potis y Hawk, yo creo que están mejor para luego hacerte full Mystical. Y gano más presión con la potis. Sí. ¿Cuánto da el Pressplay al 1? 10 de Brods, o 15, o 20. ¿20 puede ser? No, 20 es mucho yo creo, ¿no? No, no, tanto no. Creo que da 10. ¿Da MP5 al 1? Creo que no, ¿no? No, creo que es el 2 ya, ¿no? Sí, el 2. Es que yo me haría Mystical de primero en ese caso, tío. O sea, te haces la tienda de campaña y luego la Mystical. Yo creo. Y ganas... Es que, o sea, pierdes Coolland, vale, sí. Pero es que a nivel 7 ya tiene full Mystical, más o menos... Bueno, nivel 7, sí, por ahí, ¿no? Nivel 7 más o menos full Mystical. Yo creo que ahí está demasiado chilling, tío. Yo creo que está demasiado chilling. Pero bueno, eso. ¿Algo más? Creo que no, ¿no? Bueno, eso. Que le digas que no a tu jungla cuando veas que es un gan que de mierda. Porque lo de... Eso ha apuntado. Lo de Loki, alguna vez. Ha apuntado bastante porque Sukuyomi se ha puesto por encima. Tú te has quedado muy low. El blue la has perdido. Y luego, bueno, la teamfight... Pero es que son fallos de... Este fallo es de skill, básicamente. En plan... No tires ese 3, luego al Silvanus y ya está, ¿sabes? Lo de la Mulan, sí que aplícatelo. O sea, lo del gan queo. Porque es importante. Vale. Y ya está. Pues nada, hermano. Muchas gracias por el coaching, tío. Luego, cuando tengas más, vienes y me canjeas. Cuando tengas una lista más reducida, te los canjeo. Venga, hermano. Vale, chao. Hasta luego, tío. Chao. 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 Gracias.